Ya está abierto el plazo de inscripción para formar parte del taller de formación para hombres en el que se trabaja y se reflexiona sobre las actitudes y roles que adoptan hombres y mujeres y que tiene sus consecuencias en la sociedad. Los coordinadores de este taller serán Xavi Odriozola y Miquel Ocho Torena, expertos en esta materia. Y las reuniones se harán varios lunes por la tarde entre los meses de noviembre y febrero. Este taller está dirigido a los hombres de entre 20 y 65 años que estén preocupados por la inexistencia de la igualdad de sexos y quieran reflexionar en grupo sobre este tema. Los interesados pueden inscribirse a través del número de teléfono 010 o el 943-6492-00 si llaman desde fuera de Irún. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de noviembre. Edzara Iñoren Pampiña, No eres la muñeca de nadie es el título de la exposición que ha quedado inaugurada hoy en el Gastelecu Martín Dosenea de Irún, una muestra que quiere denunciar la situación que viven muchas mujeres maltratadas. La exposición estará abierta entre las 5 y las 9 hasta el 21 de noviembre y está incluida dentro del programa de actividades organizado por el Ayuntamiento de Irún con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que se celebrará el próximo 25 de noviembre. Además de este, habrá más eventos para luchar contra este tipo de violencia.